En risas Tiago, mira ¡Fansão! Tiago Tiago, ¡Fansão! Mira como está llorando Tiago, Tiago ¡Fansão! ¡Fansão! ¡Oh, no existe! Hasta se echa Ya, levántate ¡Fansão! Mira, no Yo no tiene ni fuerza Tiago ¡Fansão! ¿Por qué se ve? ¿Por qué se ve? Oye, es dientazo ¿Sí? Tu diente Está llorando, estás ¡Fansão! Bien serio ¿Quién es ese? Tiago ¿Quién es Tiago? ¿Quién es Tiago? ¿Quién es Tiago? ¡Fansão! Es que le da... ¡Fansão! 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 Ya, Tiago Ya, no más, ya Ya, no te va a doler tu barrio Tiego ¿Te hago? ¿Por qué nos estás volviendo? Ajá ¡Fansão! Emi, ¿y tú Emi? Emi, ¿fansá? Emi, ¿fansá? ¿Fansá? ¿Dó? ¿Fansá? ¿Fansá? ¿Fansá?